Música Aquí Jason les va a entregar, a los niños no se les va a entregar gomas ¡Gomas! ¡Ahí está! ¡Que se sienta la bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla por favor, señor alcalde! ¡Que se escuche! Están trabajando, que están... Tonda del Arco, saludar también a todos los aspirantes al consejo Ha sido el mejor alcalde de Puerto Gaitán, en los dos periodos aquí ha sido alcalde Fuera de eso, ha sido los mejores proyectos que él ha traído al municipio Mejoramiento de vivienda, embellecimiento público, acá en la calle, en las pavimentadas calles Todos los proyectos que se ha venido viendo han sido de Óscar Bolaño, por eso vamos a votar por él ¡Que se sienta la bulla! ¡Una bulla, una bulla por favor, señor alcalde! ¡Que se escuche! Me he sorprendido, el afecto de nuestra gente es muy grande, muy generosos ellos Tengo que darles un abrazo a cada uno y agradecerle a Dios y a mi pueblo, como siempre lo he hecho Nuestro reto lo traemos en el alma y en la mente para hacer de Gaitán, de Puerto Gaitán y de la Altianura Un gran bastión de la economía, no solamente local, sino departamental y nacional Muchas gracias, infinitamente agradecidos por el cubrimiento y por llevarle a nuestra gente Este acto tan bonito que ellos mismos han creado y han elaborado para hoy ¡Qué tríbulo! ¿El tríbulo de día? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Muy gracias! ¿Puede a una parte más de la recadrita? ¡Claro que sí! ¡Gracias! Porque yo, desde que nací en Puerto Gaitán, he visto pasar mandatarios tras mandatarios, pero la visión que se le ha dado a este municipio la tiene Óscar Bolaños aquí en su mente. ¡Viva Óscar Bolaños, cuyos! Ante ustedes les digo que estos procesos son de unión, de consolidación, de bajar las cabezas, de ser humildes y de ser responsables. Hoy la Alianza Verde de Puerto Gaitán se une al proyecto del doctor Óscar Bolaños Puyo. Vamos a jalarle a todo el tema de emprendimiento, ¿no? Emprendimiento con recursos propios del municipio, los vamos a iniciar. No esperar que el SENA nos dé o que alguna entidad del Estado adicional o hagamos gestión solamente con alguna entidad internacional. Vamos a hacer emprendimientos reales y materiales con los recursos iniciándolos por el municipio. El tema, aquí me recuerdan algunos programas, y son muchos, el tema agropecuario, de pequeña y mediana producción, y el tema de gran escala. Obviamente, el tema de nuestros pequeños, medianos, vamos a darle un impulso a esas regiones tan apartadas nuestras, que después de que se le dejaron 100 hectáreas de cacao en el 2008 o 2009 sembradas, ellos a solo pulso las han tenido que mantener, y obviamente hay que acompañarlos, hay que generarles recursos a ellos. Bateas, corpomecadas, vamos a darle una vida de condición humana a nuestra gente. Nosotros no podemos hacerlo desde la vista gorda, ni a ir de imponentes a ponerle condiciones a los dueños. Al contrario, hay que sentar a los dueños con amabilidad y hacer un gana-gana, que ganen la comunidad, que ganen los mismos dueños, lo que le pertenece a cada uno. Para alimentar esos barrios, ponerle todos los servicios públicos, que realmente sean seres humanos que se han tenido por su administración. Es una administración de todos, es una administración incluyente, de puertas abiertas, sin arrogancias, sin pedancias, pero esto es a servir. Esa es la formación que Dios nos ha dado, mi madre, mi hogar, y obviamente la obligación que tiene con uno mismo y con el partido, pero principalmente con Dios, con el pueblo. Los eventos de posicionamiento del municipio, pues obviamente vendrán con todo el orden y la jerarquía que ustedes ya conocieron en el pasado. Dios me los bendiga, tengan una feliz tarde. Muchas gracias. Muchas gracias por aguantar ese solazo desde las 8 de la mañana. Muchas gracias.